Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario Sunshine En el capítulo anterior, vencimos a la legendaria abre de arena O sea, no a la vencimos, mejor pasamos su trampa, mejor dicho Y en este episodio vamos a estar volviendo a Jalato Beach Y haciendo otra par de estrellas más, que nos faltan Episodio 5 El Piantísimo Es la corrida de arena del Piantísimo O la carrera en la arena del Piantísimo Oh, hay gente esperando Jalato Beach Ok, si vamos por acá, vamos a encontrar un nuevo personaje Llamado El Piantísimo Soy el Piantísimo Y ahora te retaré una carrera hacia la bandera La bandera está ahí Por si acaso A ver, ¿qué hice? Es una carrera hasta la bandera Y solo uno puede triunfar Por si acaso, mi récord es 35 segundos ¿Estás listos? ¿Preparados? ¡Vamos! Así que vamos a ir con la carrera contra el... Oh, genial Ahora Lo bueno de esto es que no importa cuántas veces pierdas Siempre vas a tener una revancha Por decirlo de alguna manera Vamos a ver si... Oh ¡No! Ok Perfecto Ok, no sé lo que estoy haciendo ya Me perdí Hasta aquí la bandera Llegué Llegué, 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 llegué Ok, perfecto Gané ¿Qué pasó, el Piantísimo? Eres bastante bueno Tienes una gran velocidad Has crecido Has crecido en la estima que tengo hacia ti Nos volvemos a encontrar Y adiós Y nos da un Shine Shinegetto ¡Excelente! Shinegetto Perfecto Nada mal Estoy bastante feliz Así que volvemos Ya sé que hay una... Hay una nave bastante sospechosa Bla, bla, bla Igual Me imagino que puedo esperar Ya que nadie me ha venido a buscar Entramos de espaldas Y... A la etapa Las monedas rojas En el arrecife de coral Esta es... Ah, es difícil Pero... No sé Yo no he tenido tan mala suerte En esta etapa En mi vida Ahora quizás Todo va a cambiar ahora Así que lo que queremos hacer es Mojarnos Ir hacia acá O sea, donde está el arrecife Que se ve ahí Así que vamos para allá Ahora va a haber Ocho monedas rojas En este arrecife El problema es que Muchos van a estar siendo llevados Por peces Que pueden andar por la parte En el fondo del agua Así que... O sea, no en el fondo Pero pueden atravesar paredes Así que queremos de hecho Agarrar esas primero Oh, vamos tío Ok Ok Realmente Oh, Dios Ok Aquí está Aquí está una Perfecto Otra de... Están por acá Oh, wow Están por aquí escondidas Eh... Atentos con su vida Esto... A ver, sé que esto servía Para nadar más rápido Pero no Tres Vamos a salir Para recuperar un poquito de vida ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Solo llevo tres No veo otra Ah, se está viendo Bastante rápido el aire Aquí hay otra Cuatro Perfecto Eh... Las monedas rojas Se recuperan aire Como pueden ver ahí Llevo cuatro Y no me acuerdo Dónde están las otras Vamos a salir por acá Para intentar recordar Eh... Oh, es un... Es un maldito enemigo Un pez enemigo El que se vio a la distancia Eh... ¿Hay una acá abajo? Tengo una idea Que hay una acá abajo No Pero se vio una sombra ¿Y qué sabe? Una de estos peces Lleva una ¡Ah! Aquí van una ¡No! ¡Oh! No importa Debería salir pronto Vamos a esperar a que salga ¿Por dónde va a salir? Creo que salí por el otro lado Maldita sea Ok Vengo diciendo que no era tan difícil Y aquí estoy yo perdido Ya agarré la de ahí No hay ninguna acá, ¿verdad? No Oh, wow ¿Dónde están? Debería haber practicado esto antes Ahí, ahí, ahí está Ahí está, ahí está Una, ahí está Una Antes de que Los malditos se vayan por La pared Ah, tan difícil Nada en este juego Ahí está La tengo La tengo Ahí está Cinco Ok, ok Tengo cinco ya Creo que por aquí Nunca he entrado Vamos Este maldito Te agarra Así que tenés que tener cuidado Seis 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 ¿Dónde están las demás? No las encuentro Oh, oh Oh, oh Aquí hay una, aquí hay una Aquí hay una Puedo ver la sombra Puedo ver la sombra Ah, era un pez Aquí hay una Aquí hay una Aquí hay una Aquí hay una Siete La otra debe estar Bastante cerca de acá Ahí está La vi, la vi, la vi La vi, la vi Y Y Ocho Por fin Por fin Así que subamos Hacia donde está la estrella O sea, el shine El brillo Como quieran llamarlo Y Agarrémoslo Woo Si, es Shadow Mario Tras el Así que aquí hay otra etapa de Shadow Mario Shadow Mario Es malo, tío Así que, vamos a Oh, vamos ¿Por qué? Este es rápido Oh, wow No le he podido pegar aún Ahí le pegué Ah, me engañó ¿Dónde está? Ahí está Lo había perdido ya Ah, ya sea, estoy haciendo normal Ahí le di Cuando se pone rojo es porque le diste ¿Dónde está? Ah, está ahí Es rápido esta vez Ah, se cayó Péguenle Ah, me pegó ahí Algo pasó No sé qué se pasó, pero Algo pasó Ah, cállate Ah, vamos Ah, vamos ¿Por qué no le doy? Ahí sí, por fin Wow, costó Maldición Esto no ha terminado Así que nos da Otro brillo Y Y Perfecto Perfecto 28 Nada mal Y Ahora vamos a definir La plaza ¿Me entiendes? No quiero No quiero ir para allá Aún no quiero Aún no me interesa Así que Vamos a hacer Otro de los niveles Más difíciles del juego O sea Más que difícil Es frustrante Así que Bueno, ya van a ver A lo que me refiero El festival De la sandía El festival De la sandía Ahí están todos bailando Básicamente Lo que tenemos que hacer Es encontrar la sandía Más grande del mundo O de la De la playa Y llevarla hacia allá No voy a hablar con él Porque Con el dueño De la tienda Porque es lo que dice Y la verdad Estoy un poquito Apresurada con el tiempo Así que Vamos a apurarnos Así que queremos Hacerlo de siempre Perfecto Vamos a saltar Hacer esto altas veces Perfecto Y aquí está La sandía más grande Así que Mucho intento hacerlo Por el camino de allá Yo prefiero Tirarla Directamente Hacia Acá Después Empujarlo un poquito Tienen que tener cuidado Porque si no La tiran muy fuerte Se va muy lejos Y se rompe Como se rompe hoy No se hicieron cuenta Pero Se rompió No se rompe el camino de la sandía La vamos a hacer con más cuidado La próxima Vamos a intentarlo una vez más Y Y Ok perfecto Vamos a hacerlo Ahí Creo que con eso Basta No Maldita sea Amigos Si ya me cargaba usted Antes de Ok Normalmente A una persona normal Le debería tomar Siete Ocho intentos De hacer esto Porque la verdad Es muy Molestosa Esta etapa Así que Vamos A empujarla De nuevo Esta Vamos a empujarla Por allá Aunque Siete Acá Del mismo Lado Y después De eso Vamos A noquear Vamos a noquear Tipos Hasta Que No puedan Más Vamos a Empujarla Por acá No Wow Me va a matar ¿Verdad? Parecía Sáquenme Me va a matar Porque Estoy atrapado En un loop Y de alguna manera Lo voy a sacar Salir del loop Y estoy acá arriba Ok Por lo menos No morí Parece que Este vicio Va a ser uno De los largos Ah Por lo menos No me queda agua Si es el problema Vamos a empujarla Por acá A ver si Sostó mucho Frenate 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 Oh No se frenó Y me mataron Y me mataron Nos vemos Allá arriba Con la sandía De nuevo Ok Nuevamente Acá Vamos a traerla Por acá Y darle un golpecito Oh Creo que ya se acabó Si Ya se acabó Ah ¿Por qué están Esos tipos ahí Y no puedo Ah Ok Vamos a hacer Siempre me funcionaba En ese lado Ahora tengo que intentar Algo distinto Que no he intentado antes Porque la verdad Esto ya se está alargando mucho Así que vamos a intentar Hacerlo por acá No No Me quiero caerme Ok ¿Dónde vas? ¿Cómo me está cayendo? No la veo No Oh oh Mal idea No No lo vi a él No No lo vi a él Estaba tan cerca Estaba tan cerca Estaba muy callado Perdón Pero está Malta sea Malta sea ¿Por qué? Mi Ok Tenemos Una vez más Este juego te hace Realmente repensarte tu vida Esta etapa La odio Ok Se va a caer No No te caigas Se cayó ¿O no? A ver si va a ser que se cayó Así que por lo menos Voy a bloquear a los tipos No te cae Vamos Paren de Genial Paren de serle daño A un poco de sandía Perdón Pero voy a buscar agua Si le entregamos cualquier sandía Que no sea esa No ganamos Por si acaso En caso de que No supieran ¿En serio? ¿En serio? Ahora me tienen con poca vida Malta sea Ok 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 Estoy bien No, 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 no Iba bien Ese sí iba bien ¡Ah! ¡Malditos! ¡Ahh! ¡Testosas sandías! Me queda un poco de vida nomás Vamos a hacerlo por ahí Vamos a destruirlos todos ahora ¿Dónde está la sandía? ¡Ahí está ahí! ¡No! Ok, es otra cosa que quiero mostrar después Voy a agarrar esto para que no me moleste tanto el sonido ¡Riviosa! ¡Ahí! Ok, 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 ok ¡Riviosa! Tengo que dejarla derecha porque si revive Ok, ok, lo logré ¡Ah! ¡Primera parte superada! ¡Pero no! ¡Está lesbado ahí! Ok Vamos, eso con cuida... Esto con cuidado Ok, ok Ok Au, perdón Ahora tenemos que tener cuidado con que no se nos caiga Al... Al agua Aunque no lo crean, tenemos que preocuparnos de eso Hay que preocuparse de que no se caiga Hay que preocuparse de que no se caiga Con cuidado, con cariño Ah... Por acá Un poquito más para allá Ok Ok Ahora gira Gira No tanto No tanto Gira para allá Gira para allá Esto es... Horrible Ok, ahora... ¡Ay! 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 Lo toqué mucho Lo toqué mucho Lo toqué mucho Lo toqué mucho, no importa, no importa, estamos bien Ok, para acá Ok Ah, el ángulo, el ángulo, el ángulo no es bueno Ahí sí Por acá Por acá Un poquito más a la derecha Un poquito nomás, eso Para yo poder hacer el giro ¡Ay! ¡Ay! Un poquito, un poquito más para allá ¡Perfecto! ¡Lo logré! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Woo! Ok Ahí está el shine Ahora hay que tener cuidado Porque si no esas cosas te van a matar Y me queda dos de vida Ahí es donde se murió la... La sandía está en esas cosas Así que hay que tener cuidado Y agarrar el shine ¡Ah! ¡Sengueto! ¡Woo! Lo odio, odio esta etapa Odio esta etapa Lo odio, no quiero seguir jugando nunca más Ah, ok ¡Perfecto! Así que en el próximo episodio de Superman Sunshine Me va a estar Viendo que hay en esa nave Haciendo algo pequeño en Yorato Beach Y viendo que hay en esa nave Nos veremos en aquella ocasión ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! O Mitglú�a Andeva The Mas Espíritamente 充